Tenemos noticias deportivas con Abel Álvarez, buenos días Abel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te reitero el saludo de Luis Lauro, también a Blanca y a las personas que están en la sintonía. Comenzamos hablando de los rayados del Monterrey, porque dice su técnico Víctor Manuel Bucetis que después del Barcelona, Rayados y Santos de Brasil son aspirantes a ganar el Mundial de Clubes, escuchamos. Se es distinto, definitivamente. Barcelona tiene los mejores elementos hoy día a nivel mundial. Y el Santos tiene dos o tres elementos de muy buenos jugadores, sin embargo la diferencia entre la característica de los jugadores que tiene Barcelona son distintos a los jugadores que tiene el equipo de Santos. A propósito del Mundial de Clubes, el domingo 11 de diciembre, Monterrey estará esperando al ganador entre el Oakland City de Nueva Zelanda o el campeón de Japón. El domingo 11 de diciembre, si Monterrey gana frente a uno de estos dos rivales, podría ir a la semifinal frente al Santos de Brasil. En más información, el defensa central de los Tigres y un niño aseguró que el receso que tuvo el fútbol mexicano por fecha FIFA le vino bien al equipo, pues pudo recuperar a algunos jugadores que estaban lesionados. El piloto mexicano Esteban Gutiérrez concluyó sexto en la segunda jornada de entrenamientos para jóvenes pilotos dentro de la Fórmula 1 en el trazado de Abu Dhabi. El originario de Monterrey completó un total de 96 vueltas al trazado de 5.554 kilómetros para registrar una mejor vuelta de 1.43.637 durante la sesión matutina para concluir sexto. El mexicano José Antonio Baez se adjudicó la medalla de oro en la modalidad W2ST, silla de ruedas de tiro con arco, recurvo de los Juegos para Panamericanos, Guadalajara 2011. En el cierre de actividad de esta disciplina en el estadio de tiro con arco en la unidad Revolución, Baez impuso 6-0 al estadounidense Michael Ores con puntuación total de 72.74. Y lo invitamos a que asista este 18, 19 y 20 de noviembre a la Arena Monterrey para disfrutar del espectáculo Monster Jam. Por primera vez en la ciudad las familias podrán disfrutar las emocionantes carreras de Monster Jam, al igual que lo mejor del estilo libre tanto de Monster Jam como de bicicletas y motocicletas. Recuerde, 18, 19 y 20 de noviembre en la Arena Monterrey. Y de esta manera vamos llegando al final de los deportes. Blanca, Luis Auro. Muchas gracias como siempre por la información muy oportuna de los deportes, de información más relevante. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí. Perfecto. Muy buenos días. Te esperamos. Hay más información para usted.